Hueles con madre, prende la mota que quiero fumar Que me quiero elevar, en mi troca navegar Nunca me vas a ganar, whoa Weezy in another hit, I just picked a different chick When I'm in a spaceship, bitch I hook, I never slip When I swerve I take a sip, when I sniff I break a brick Tráeme unas pinches slicks, bitch I just did a lick Con el Sexy mis compadres, en un cruise night nos juntamos pa'l desmadre Pinche hater cortenle a tu pinche pedo Afuera en tu casa yo me aviento un pinche cero Avevo, cicero, perro callejero Con el pinche Sexy la pandilla los entierro 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 A toda madre, Simón a toda madre Zumbando por la noche en mi troca a toda madre A toda madre, homeboy a toda madre Ando con mi morrita bien chisqueados a la madre A toda madre, Simón a toda madre La feria en la mano por si hay algún amarre A toda madre, baby a toda madre Aquí le atoramos y le partemos la madre La gente me mira y señala Pero eso a mi no me hace nada Roquitas del valle vienen conmigo Roleando estilo caravana Cucinas con lumbre que quema Puro crazy baila en la escuela No muevas la boca si no tienes feria Que luego no vale la pena La carrera la llevo en las venas Si muero perdóname jefa Siempre sigo puesto en lo mío Consciente que corro peligro En cada pisón que he metido La muerte anda firme conmigo Por eso mi suerte he tenido Son muchas que me han sucedido I'm getting absorbed, I'm doing my thing I got a few holes and he posted for me I'm cruising the streets with a blunt in my lips Simón soy el 6, if you're looking for me Te hagamos a switch, armamos connections Saludos pa' mando, gilos unexpected Anda prendido conmigo es de siempre Chingue caballos, no más pa' que pienses A toda madre, a toda madre Andar en las carreras, bicha, vaya no te acabes A toda madre, a toda madre Andar en las carreras, bicha Vaya no te acabes A toda madre, Simón a toda madre Zumbando por la noche en mi troca A toda madre A toda madre, homeboy a toda madre Ando con mi morrita bien chisqueados a la madre A toda madre, Simón a toda madre La feria en la mano por si hay alguna madre A toda madre, baby a toda madre Aquí le atoramos y le partemos la madre Mi troca está bien arterada En las carreteras No aguanto con mamadas Bajada hasta el suelo Reines 22, no más porque puedo Yo soy el Medo Medo In a black truck and I got a cam And the dash got a couple hundred bands I don't give a fuck, I leave my bitch at last In the race, man, I only get the cash Let's do it 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 Gracias.